Está sonando ya ballet en vivo aquí en el Salón Pueyrredón en Santa Fe 4560 En el Palacio del Pan Rock en el Salón Pueyrredón de la Ciudad de Buenos Aires Este es el camino a la perdición Y yo no supe cómo decir que no Sabes que me hizo mal acabar con vos Y todo es asfixiante a mi alrededor Quizás me tome un tiempo para estar solo El mejor que no es mejor Es demasiado peso amor Para que no carguen por Música Sabes que me hizo mal acabar con vos Es un puñal clavado en mi corazón Quizás me tome un tiempo para estar solo Música Y es mejor que no estés vos Es demasiado peso amor Para que no carguen por Música 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 Música